Venidos y llegados desde Santa Cruz ya de Río Gallegos No, de Calafate De Calafate, perdón Yo voy a arrancar con la pregunta de Marcos Alejo Se la choreó así, particularmente Y hay que decirla, pueden inventar, pueden sacar cualquier historia ¿De dónde sale la naftalina? No está escuchando Silvina Mejor revelar de ciertas cosas ¿Qué haré tía? La inventaron en Disney World Tenía alergia a las polillas Y entonces yo le quedo la naftalina a Silvina El hijo de Gillespie Tengo muchos parecidos La naftalina No, el subrogan me dijeron El gordito de anteojos Ah, tenés razón Lo que pensaba también cuando escuchábamos hoy Y arreglábamos la charla con Quien pasó, pasaron ustedes hoy a la mañana Tenía que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de una banda patagónica Sale de Calafate Y se larga a vacacionar Entre comillas Porque se pusieron a laburar ¿Cómo surge esta gira patagónica? ¿O es hacia el infinito? No, en realidad Inicialmente era Me iba de viaje yo a Chile Para vacacionar Y surgió, bueno La idea entre Juanse Y los chicos De decir, bueno Arreglemos la camioneta Yo tengo una camionetita vieja Así que le pusimos un par de pesos Y dijimos, bueno Busquemos un carro Y carguemos las cosas Vemos que sale Y justo está el cantante Que se llama Pote Le dicen Pote En realidad No vais a preguntar por qué No Está en Mendoza Él Él es de allá Y bueno Nos dijo que Hasta donde teníamos pensado llegar Porque él iba a estar en Mendoza Así que sí Nos podíamos juntar ahí Y de ahí empezar A bajar tocando O sea que hacen Una mitad de gira Sin cantante Y vuelven con el cantante En realidad Igual cantan todo Tenemos un repertorio con el pote Repertorio que canta él Repertorio que canto yo Es más Después de Mendoza Creo que con los vinos Van a bajar solamente La camioneta sola Para los oyentes Que están escuchando En este momento El choico urbano Se va a estar presentando Una aftalina Hoy a la noche En el argentino Acá en un clásico De la ciudad de Esquel Con un repertorio Para los que están Escuchando en Esquel Un repertorio De temas propios Temas covers Una mezcla Covers nacionales En general Algún que otro De los Beatles Por ahí escondido Ah bueno Pero más que nada nacionales Bueno Hace cuánto tiempo Que está Naftalina en vida Casi un año No llega al año Si no llega al año Ah que grande Eso me gusta La fuerza de armar Una banda y salir de viaje A una no Así a un año Si pasa que tuvimos Un pasar bastante acelerado Desde junio del año pasado Que empezamos a tocar En un bar en Calafate Y Salió la idea De empezar a tocar En eventos Y ver cómo Cómo podía funcionar Porque bueno Con Juanse nos encontramos Tocando en un fogón Yo era músico de fogones Y bueno Siempre me tocaba Guitarrear Hasta las 10 de la mañana Todas las canciones Claro Y un día me encontré Con él Que también sabía Todas las canciones Y dijimos Va con esto Hay que hacer algo Con él Cómo 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 Cómo